Pues sectores políticos rechazaron el supuesto plan de atentado contra el presidente Iván Duque, aseguran que es deber del Estado esclarecer la situación y encontrar a quienes serían los responsables. Atentar contra el presidente Iván Duque es atentar contra el pueblo colombiano, contra su ilusión, contra su esperanza. Toda mi solidaridad para con el señor presidente, para con su familia, y ruego a Dios para que proteja su vida. Cualquier amenaza contra él, amenaza al Estado y amenaza a la familia. Toda la solidaridad y toda la protección necesaria. Al presidente Duque lo vamos a rodear como colombianos, lo protegeremos y seguiremos apoyándolo en su lucha frontal contra esta dictadura. Espero que muy pronto haya resultados de una investigación sobre este hecho, que por supuesto rechazamos y esperamos que tenga muy pronto una claridad.